Música Desde el hecho femenino, seguimos trabajando para intentar llegar de la mejor forma posible una vez el ramo de los entrenamientos. Debido a esta situación altífica que estamos viviendo en los últimos días, creemos necesario enviarles a nuestras jugadoras un plan de movilidad. Ya que pueden estar pasando mucho tiempo en posiciones repetidas, como por ejemplo, sentarse en una silla, ya sea por leer un libro, estudiar, incluso jugar a play. Por ello, enviamos este plan para evitar que se cree cierta rigidez en nuestros jugadores. Los ejercicios son muy sencillos y se pueden realizar en casa sin material. Y por ejemplo, uno de ellos podría ser la flexión dorsal del tobillo. Para realizarla podemos coger un cojil, es un material que todos tenemos en casa, para intentar no hacernos daño en la rodilla que tenemos apoyada en el suelo. Esto se lo mandamos porque la limitación de la flexión dorsal del tobillo es un factor de riesgo para posibles lesiones, por ejemplo, como la rotura del ligamento cruzado anterior. Y es muy sencillo, simplemente tenemos que movilizar la articulación, ¿vale? Luego lo haríamos con el otro pie. Otro ejercicio muy sencillo, nosotros lo llamamos el superman, ¿vale? Lo colocaríamos en cuadrupedia y simplemente con el brazo y la pierna contralateral, extenderíamos. Vale, otro que trabajamos con ellas también, las rotaciones de cadera que son muy necesarias en el fútbol, ¿vale? Entonces vendríamos aquí y aquí, ¿vale? Le llamamos el ventilador porque se puede asemejar a la serie de un ventilador, por ejemplo. Vale, y trabajaríamos las rotaciones de cadera. Otro, por ejemplo sencillo, la preso-extensión de rodilla, ¿vale? Debido a que muchas jugadoras en nuestro equipo tienen los irquios aportados, ¿vale? Pues podrían trabajar este. Te volverías tumbado y haría preso-extensión de rodilla. Y luego pues con la otra pierna también. Y poco más. Esto sería en alguno de los ejercicios sencillos que les enviamos a nuestras jugadoras y que os animamos a todos a hacerlos, ya que en estos días seguro que pasamos mucho tiempo sentados o tumbados. ¡Gracias! ¡Gracias!